En este momento histórico de la congregación quisiera saludarlas a todas las hermanas del capítulo y desearles lo mejor, la bendición de la providencia de Dios para que podamos ir cada día poniéndonos al día en los momentos que la historia nos está llamando al servicio de la Iglesia. Saludos hermanas y con cariño le decimos adelante y la providencia de Dios nos acompaña.